Hoy ha venido Nahuay Badiola, un doctor en neurociencia que nos va a hablar de Genesis Framework. Y si quieres saber el porqué de esta extraña combinación, no te puedes perder esta entrevista, donde además hablaremos de desarrollo web WordPress para fotógrafos y conoceremos su proyecto que está llevando a cabo llamado Código Genesis, que como él mismo lo define, es la biblioteca de tutoriales para Genesis. ¡Empezamos! Pero antes recuerda que en www.silicotevalley.com encontrarás cursos online de diseño y desarrollo WordPress, donde por tan solo 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos de la plataforma, actualmente ya hay más de 500 lecciones y se añaden 3 nuevas cada semana, tienes soporte a dudas incluido y tarifa plana sin permanencia. En cualquier momento te puedes ir sin tener que darme ninguna explicación. Por lo que si quieres aprender a desarrollar en WordPress y además apoyarme para que pueda seguir creando entrevistas como esta, esta es tu academia. ¡Ahora sí, empezamos! Muy buenas, Nahuay, y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber venido a pasar un ratito con nosotros y explicar tu experiencia con Genesis Framework. ¿Qué tal, David? Ya sabes que yo encantado y nada, pues aquí estamos para compartir nuestro conocimiento, nuestras cositas con la gente que le interese un poco saber un poco más de mí, de Genesis Framework y bueno, y de más cosas que vamos a hablar durante la entrevista. Lo dicho, muchas gracias y quiero empezar con una pregunta que me trae un poco de cabeza y es que ¿cómo un doctor en neurociencia ha acabado siendo desarrollador WordPress? La verdad es que me parece muy curioso. Sí, 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 bueno, la verdad es que en el mundillo, o sea, al principio yo pensaba como que era el único, ¿no?, que había hecho un cambio brusco en su vida, pero luego me he metido en el mundillo emprendedor y de WordPress y la verdad es que hay un montón de gente de campos distintos. Es verdad que no me he encontrado ningún otro neurocientífico todavía, pero sí que hay mucho arquitecto, bueno, mucha gente con otra formación, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues la verdad es que a mí la ciencia me encanta, más o menos la parte de estudiar siempre me ha gustado mucho y, bueno, se me daba bien, hice mi doctorado, luego hice seis años de postdoctorado. Es verdad que la carrera científica es durilla, o sea, digamos que el modus vivendi del científico, no voy a decir ahora que el del autónomo sea la bomba, pero el del científico tiene, estás como más, no sé cómo decirlo, más fijo, ¿no?, también porque normalmente se hace la investigación en un laboratorio, con lo cual la parte física ya la tienes muy marcada y luego que dependes mucho, pues, de financiaciones externas, ¿no?, pues, del gobierno, la europea y demás, y estás siempre con mucha presión de publicar papers, de, bueno, o sea, digamos que tiene ahí una presión que también hace que cuando tú estás por debajo de postdoc o de predoc o tal, muchas veces tienes jefes, pues, un poquito que se pasan de la raya exigiendo y luego incluso la gente que llega arriba y que ha hecho más o menos bien la carrera, de repente, bueno, pues, por lo que sea, tu carrera se trunca y tú has hecho toda la carrera bien, ¿no? Entonces, resumiendo, básicamente, yo quería un modus vivendi un poco más alineado con mis creencias, con mi forma de tal, una de esas cosas es tener más libertad, poder moverme geográficamente con más libertad, ser mi propio jefe siempre me ha sonado bien, es verdad que yo iba con la carrera hacia jefe, pero el ser jefe en ciencia tampoco me acababa de cautivar y, de hecho, bueno, al final lo que tuvo que pasar fue una experiencia así un poquito choqueante en mi postdoc de Italia, que, bueno, pues un tema de financiación que afectó a mi jefa de allí y, bueno, la pagó un poco conmigo, en resumidas cuentas, y ahí me di cuenta un poco, no como víctima de esta historia que tal, sino como vi como mi jefa había hecho bien también toda su carrera tal y cual y, de repente, de una supuesta posición fija, de repente era un hasta luego y tal, ¿no? Y, bueno, yo pagué los platos, por así decirlo, o el pato, pero eso me abrió un poco los ojos y como soy muy inquieto y me gustan muchas cosas, pues empecé a investigar un poco el tema online porque la parte de tecnología y demás siempre me había gustado, había montado ya una web con Joomla en su momento y estas cositas, entonces, bueno, empecé a meterme ahí un poco en cómo podía ganarme la vida de una forma un poco más independiente, por así decirlo, y ahí muy prontito, muy prontito, salió WordPress y ahí, pues, es tirar del hilo y, pues, conocer un poco, pues, los cursos de Joan Boluda, la comunidad de WordPress y, bueno, empezó a engancharme, ¿no? Entonces sería un poco la transición que hice. Me parece curioso que lo que es sentirse seguro, ¿no?, en tu empleo, teniendo en cuenta que tú has hecho, ¿no?, lo que marca un poco la sociedad, bueno, has llegado al nivel más alto porque ser doctor en algo es súper complejo, como tú has dicho, requiere horas y horas y horas de investigación y de trabajo y de mucho esfuerzo y es curioso, ¿no?, que cuando has llegado a la cima resulta que es con este suceso que pasó con tu superiora, con tu jefa de proyecto, de laboratorio, no sé exactamente cómo, que vieras eso, ¿no?, que esa seguridad no existe y creo que fue un suceso muy bueno, una oportunidad muy buena para comprobar esto, ¿no?, que tienes la misma seguridad siendo autónomo, que al final no tienes ninguna, que vives en esa incertidumbre constante, ¿no?, que habiendo hecho todo lo que marca la sociedad y al final resulta que puedes acabar, pues, teniendo nada igualmente. Y además algo muy bueno que creo que has adquirido, adquirido, perdona, es esa constancia, ¿no?, esa perseverancia que te da el haber conseguido un doctorado porque yo conozco mucha gente, yo también vengo un poco de la parte de investigación de inteligencia artificial y recuerdo que mis compañeros que... Pero yo lo dejé antes, ¿eh?, yo no llegué a ni de coña al doctorado. Me recuerda, ¿no?, cuando veía compañeros que sí que estaban haciendo doctorado y cómo se columpiaban realmente, les resultaba muy complejo, ¿no?, es mantener esa constancia y tú que has demostrado tener esa constancia, pues ahora seguramente, bueno, seguramente, no es segurísimo, lo estás aplicando tanto a tu negocio de diseño y desarrollo en la parte freelance como en tu proyecto que luego hablaremos, ¿no? Sí, 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 o sea, has hecho un muy buen resumen de lo que me sirvió esa experiencia, que en su momento fue, bueno, probablemente la más traumática que he tenido laboralmente porque fueron unos meses duros, ¿no?, de muchas dudas, tal, pero ahora con perspectiva, de hecho, bastante rápido, con perspectiva, dije, ostras, esto me... Bueno, no es que te haya abierto los ojos en plan, ¡oh! Pero, bueno, ves las cosas, algunas cosas más claras y lo que tú dices, claro, la gente me mira un poco con cara de, pero, bueno, tú estás flipando, ¿no?, de doctor en neurociencia con varios postdocs, ahora te pasas a montar webs, ¿no?, que además la gente también es como, bueno, pues esto no lo hace el sobrino de no sé cuánto, ¿no? Y, claro, yo les miraba y, hombre, claro, hay un rango tan amplio entre la gente que desarrolla webs y demás y, claro, yo vengo con ese bagaje de que un doctorado generalmente te lo sacas si vales y si trabajas, ¿no? Tendrías que hacer las dos cosas. Entonces, ese bagaje y esa autodisciplina y demás te aseguro que son vitales para sacar adelante mi proyecto de freelance y el otro que he sacado ahora hace poco, ¿no? Entonces, sí, sí, has hecho una lectura muy acertada de, bueno, de mi caso y que creo que se extiende, se puede extender a muchos más. Sí, sí. Bien, antes de pasar a hablar de Génesis Framework o Génesis Framework, que, por cierto, ¿tú cómo le llamas? Génesis o Génesis. Creo que depende del día. Creo que, me imagino que, creo que digo más Génesis, pero creo que al estar en Cataluña, yo no soy catalán, pero he vivido mucho tiempo aquí y lo de Génesis, lo de suavizar la G, también me sale bastante natural. Entonces, creo que hago un mezcladito, sí, sí, ya sin entrar en intentar decirlo en inglés, que sería también más parecido al catalán, ¿no? Génesis Framework. Sí, seguramente vamos a llamarle de las dos maneras, así que... Bueno, lo que quería comentarte es que me gustaría tratar brevemente la parte freelance y es que estás especializado en desarrollo de sitios web para fotógrafos profesionales. Y, precisamente, la semana pasada estuve entrevistando al compañero Enric Cortiñas y hablábamos sobre la importancia de especializarse. Y te quería preguntar que me resumieras un poco por qué elegiste ese nicho y si recomendarías a los que nos estén viendo el hecho de escoger un nicho y dirigirte a ese y no acabar siendo ese sobrino que hace las web por 200 euros. Sí, sí. Entonces, la respuesta sería si busca una especialización. Yo creo que lo más complicado es cuál, elegir cuál, ¿no? Entonces, en mi caso, fue relativamente fácil una vez que ya tienes claro que no vas a hacer webs para todos, que luego puedes acabar haciendo... Yo he hecho, obviamente, webs para otras personas. Para mí lo más importante, bueno, que esto se dice bastante, es hazlo con algo que te gusta. En mi caso, pues, la fotografía llevo ya varios años formándome, disfruto mucho sacando fotos, sobre todo cuando viajo con Celina. Y es un campo del que, al gustarte, y como mi estrategia iba a ser sobre todo crear contenido y demás, porque, bueno, cuando empiezas no soy muy partidario de la publicidad para empezar. Es más, igual cuando ya tienes un poco de chicha o de conocimiento ahí, pues la gente puedes llevarla. Pero, claro, yo escribir tutoriales sobre cómo crear una galería un poco más así o cómo optimizar las fotos desde que lo sacas en un RAW de 16 GB a una cosita, pues, de 200 Ks o 300 Ks si lo quieres a full time. Y todos los plugins que hacen, pues eso, que mejores o que sincronices Lightroom, que es un programa de gestión de fotografías con WordPress. Todo esto, claro, investigarlo y escribir sobre ello, yo me lo paso muy bien. Entonces, claro, esto es vital. Porque si tienes que estar generando contenido de algo que ni fu ni fa, pues tal. Entonces, además, tengo la ventaja de que, además de que me gusta, ostras, montar una web de un fotógrafo es muy agradecido. O sea, al menos, a no ser que, o sea, si tiene unas fotos medianamente decentes, que suele ser el caso, ya pues tienes esa parte ganada. Y, bueno, la verdad es que, pues, es agradecido en ese sentido. La parte que es un poco más complicada, que supongo que depende de cada gremio también, es que, bueno, tienes que llegar a un fotógrafo que valore que el tener una página bien hecha y que le vaya a durar durante tiempo, pues tiene un coste igual mayor que la del sobrino, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahí estamos todos intentando un poco educar, entre comillas, y decir, oye, mira, va a costarte un poco más, pero porque voy a utilizar herramientas de primer nivel, como Génesis, con su Child Theme, con sus plugins que yo he probado y sé que funcionan y no te va a explotar la web cuando actualices a WordPress.5 y estas cosas, ¿no? Entonces, sí, ese es un poco especialízate, sí, en algo que te gusta, para que cuando escribas y esto te sientas cómodo y te guste, y luego, pues intenta que en esa comunicación transmitir el valor de que te contraten o que lo hagan contigo, ¿no? Que yo también, aquí tengo, obviamente, vendo mis servicios, pero también hay mucho contenido que es para gente que decide hacerlo por ellos mismos, ¿no? Y la gente me escribe y me dice, oye, estoy utilizando esta galería que comentas, que va muy bien, entonces, yo estoy contento con ambos públicos, de hecho, lo busco así y depende del momento, pues dirán, oye, mira, yo ya sé que mi costo de oportunidad sacando fotos es muy potente porque ya me he posicionado, hazme tú la web y hay gente que está empezando y sea, pues mira, voy a coger las ideas que dicen Aguay en su blog y tal y cual. Entonces, bueno, ese sería ya como redondeando, invitaría a todo el mundo que busque una especialización, pero no forzada, sino una que se sientan cómodos investigando, leyendo y hablando sobre ella. Bueno, me parece súper acertado el, bueno, cómo elegiste este nicho y se nota que lo disfrutan muchísimo y que encima hay un mercado, ¿no? Y también me gustaría abusar un poquito de tus conocimientos y creo que ya que te tenemos aquí, has dicho una cosa muy interesante que es cómo conseguir que una imagen RAW, ¿no?, de 16 gigas, que no sé si te referías a una sola foto, estoy flipando, nunca he visto una foto que pese tantísimo. No, 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 cuando he dicho gigas quería decir megas. Ya sabes que los nervios del directo, no, no, son, sí, claro, o sea, digamos que una de 42 megapíxeles te puede llegar a pesar, pues, 30 megas, pero no, no, no son gigas. Si no sería, si no, no habría máquinas que pudieran moverlas. Vale. Y la pregunta es, una foto de 40 y pico megas también es una bestialidad. ¿Qué procesos básicos hay que seguir para dos objetivos? El primero, para que la web esté bien optimizada, ¿no? Y la segunda, para temas de SEO, porque siempre hay que si tienes que ponerle el nombre, que si la descripción alternativa, cuéntanos un poco desde tu experiencia, por favor. Sí, pues para el camino que tiene que recorrer tu fotazo de, vamos a poner, 20 megas, hasta que aparece en tu web, o sea, que tú la ves maravillosa en el monitor y dices, qué gloria este amanecer que dice, pues, está muy bien que te lo visualices a full frame en tu monitor, pero tienes que pensar que luego en la web la idea es que no ralentice, ¿no? Entonces, tienen que pasar dos cosas. Una es que redimensiones, porque seguramente si tienes una foto de 42 megapíxeles o de 20 y tantos, vas a tener unos anchos que llegan, o sea, un ancho de píxel que llegan, pues, a 4.000 píxeles o demás. Además, ahora mismo no hay prácticamente monitores que tengan esa resolución, con lo cual, en general, la recomendación que hago es, para una foto normal, un poco de entre que esté en tu blog o tal cual, 1024 píxeles de ancho, ¿vale? Es verdad que esto va aumentando, según los monitores de alta definición va subiendo, pero bueno, si no, si quieres que se vea bien en todas las esto, yo nunca utilizaría más de 2048 píxeles de ancho, ¿vale? Entonces, este ancho lo puedes marcar cuando lo exportas o de Lightroom, si utilizas Lightroom, o cuando exportas de Photoshop o alguno similar, ¿eh? O sea, también hay herramientas gratuitas, de hecho, tengo un post con herramientas gratuitas. Entonces, la idea sería redimensionar y pasar de esos 5.000 píxeles de ancho a 2048, en las que quieras que se vean a gloria bendita, y 1024, si son muchas y se van a ver en el ancho del blog, por así decirlo. Y la otra cosa es la compresión, ¿no? Que esto va un poco por porcentajes, y en general, pues la compresión que yo recomiendo es hacer entre un 60-70, ¿no? Dependiendo de la calidad que quieras conseguir. Entonces, esto básicamente es que una vez que ya has reducido al ancho o el tamaño que se va a ver bien en web, le quita un poco de información, pero de forma que no sea demasiado visual. Entonces, tú puedes jugar con esa compresión. 60 ya es bastante agresivo, por así decirlo. Puedes dejarlo más en 70 y, entonces, esa sería la idea. Entonces, yo los números que doy en general para que sepan, ¿vale? Pues de mis 16 megas, ¿a cuánto tengo que pasar? En una foto normal, porque ya te digo, no es lo mismo que utilices una foto para toda tu home, ¿no? Esa sí que tiene que ir a 2048 de píxeles de ancho. Puede ser un poco más generoso y en esas puedes irte a 500K, ¿vale? En las que son a tope. Pero en las que están más en blog o hay muchas en una galería y tal, yo intento que no pasen de 200-300 kilobytes, ¿vale? Esta sería un poco la medida. Y, obviamente, si son screenshots, o sea, capturas de pantalla de un tutorial y tal, manténlo por debajo de 100K, ¿vale? Que no vas a necesitar más de eso. Entonces, resumiendo, sería redimensiona y comprime. Y, generalmente, esto lo puedes hacer en la misma herramienta, ¿eh? Lo puedes hacer o en Lightroom o en Photoshop o, si no, si quieres, luego te paso el link de un post que tengo solo de cómo hacer esto y con herramientas gratuitas y demás. Entonces, con estos números que he dado y si echan un ojo a las herramientas, ahí tienen bastante solucionado. Y la segunda parte es la del SEO, efectivamente, que me ibas a recordar ahora que ya se me había ido. Y la del SEO es, bueno, vital, vital, o sea, es muy importante. De hecho, tengo otro post que es solo 7 trucos de SEO, que es que realmente no hay que hacer, que la gente a veces piensa que el SEO es algo como muy magia negra, muy cósmico y realmente puedes llevarlo a esos niveles como muy elaborados. Pero yo el SEO que controlo es más el técnico, el on-page, por así decirlo, y ese es muy sencillo y es muy de cajón, ¿no? Que eso está guay porque es fácil de entender. Entonces, lo que es ultra mega importante, el primer paso es cambiarle el nombre de fichero. No puedes dejar el fichero con el DSC01456 porque Google dice, bueno, y esto, que muy bien, es de una Canon, ¿no? O de un, porque va a reconocer seguramente el código, o de una Nikon, pero ¿qué más? Entonces, la idea es que pongas el nombre del archivo, pues, lo más breve posible que hay en la foto, por así decirlo. Eso sería el número uno. Número dos, vete a por el título y el texto alternativo, ¿vale? Que, por comodidad, puedes utilizar el mismo en los dos, ¿eh? Si te lo quieres currar mucho, puedes darle un título y un alt text distinto. El alt text es el que utiliza Google para entender mejor de qué va de esto y también es el que muestra o el que leen los lectores de pantalla, ¿no? O sea, que ese es súper importante si quieres ser respetuoso con la gente que tiene algún tipo de problema de accesibilidad, ¿no? Pero, además de eso, Google te lo va a agradecer porque va a entender mejor qué hay en la foto. Entonces, la idea es que cojas el concepto del título, o sea, del fichero, del nombre fichero que le has dicho, amanecer en, pues, en Montserrat, por ejemplo, y en el alt text puedes decir, pues, amanecer en Montserrat, en primavera o en tal, o sea, puedes añadir o incluso ponerte un poco más descriptivo, ¿no? Entonces, tendrías que tener el nombre de fichero, el alt text, el título, puedes, si eres creativo, puedes poner otro que sea también parecido o utilizar el mismo. De hecho, hay plugins que te deja coger del título y te lo pone en el alt, que también puede ser práctico, sobre todo si manejas muchas esto. Y esta es la parte principal. Si haces bien esto, si haces bien esto junto con lo que he comentado antes y tu foto pesa 300K y tal, va a cargar rápido, Google va a entender de qué va la cosa y ahí ya tienes un 90% del SEO hecho. Entonces, obviamente, si tú quieres posicionar para una zona, pues, lo suyo es que, pues, pongas en la fotografía, pongas siempre, pues, la comarca, no siempre la misma keyword, pero porque ya se entiende, si estás en Barcelona o estás en el Barcelonés o en el Vallés o en el Maresma, pues, si quieres posicionarte un poco ahí, pues, puedes meterlo en el alt description, ¿no?, para que se vaya entendiendo. Y eso sería un poco la parte básica. También te pasaré el link en el que comento alguna cosita más, pero redimensiona, comprime, para tener un tamaño razonable y luego ponle nombre de fichero y alt text. Y con eso, Google ya va a mirarte con mejores ojos. Pues, muchísimas gracias por estos consejos. Sin duda, los... Bueno, ya los he estado aplicando la mayoría. Lo que no solía aplicar tanto son los temas de SEO porque siempre da como pereza, ¿no? Subes una imagen ya que es lo último que haces y no lo tienes en cuenta, pero para un portafolio de fotógrafo y tal creo que es vital. Bueno, y para cualquier proyecto realmente. Es más pereza mía que otra cosa. Y la verdad es que yo también estoy empezando a aplicar otro tema para intentar optimizar en los sitios web que creo para mis proyectos y de clientes, que es el tema de dar de alta tamaños específicos con código y luego utilizar plugins como Regenerate Thumbnails para que me genere esos tamaños. Y WordPress ya lo suficientemente inteligente si utiliza sus funciones para cuando carga la web coger ese tamaño en concreto. Y aquí diría que la gente no se vuelva loca dando de alta tamaños porque ya sabemos que luego lo que pasa es que lo que acaba pesando mucho, acabas teniendo de una misma imagen 500 versiones. Entonces yo lo que hago es eliminar las versiones que sé que en ese sitio web no van a servir porque por lo que sea, pues, las fotos de miniatura solo se muestran en listados y solo se van a hacer como muy grandes el tamaño de 768 píxeles de tablet, etc. Y juego un poco con eso. Pero me faltaba añadir esta parte más de SEO que creo que es vital y siempre por pereza no lo hago. Pero bueno, lo que comentas es ya el complemento panota. O sea, yo diría que lo básico es lo que he dicho, ¿no? La parte de redimensionar, comprimir. Seo y luego panota es si tu blog tiene un ancho de 800 píxeles, genera un tamaño que sea 800 píxeles de ancho que se llame blog, por ejemplo, para que sea descriptivo. Incluso el cliente dice, ah, ¿qué estoy metido en el blog? Pues, y entonces está metiendo justo el tamaño de fotografía que necesita. Y como tú bien dices, lo suyo es hacer un análisis de qué tamaño se van a utilizar y cuáles no. Si algunos que vienen en la plantilla no se van a utilizar, se quitan esas líneas de código y añades, registras tú el de blog y demás. Eso también es algo que hago con mis clientes o incluso con gente que quiere mejorar su esto. Yo les ofrezco, les digo, mira, yo te optimizo las imágenes y por un poquito más te registro este número, pero este nuevo tamaño que he visto que es el que utiliza tu tema y te hago un Regenerate Thumbnails y así todo ya empieza a tener el tamaño que toca, ¿no? Y Wordpress es verdad que gestiona bastante bien la parte de tamaño si lo haces con las funciones que toca. Entonces, sí, muy buen apunte y como estamos en un ámbito un poco más técnico que normalmente, está muy bien traído. Bien, pues vamos a pasar un poco ya a lo que es el turrón de esta entrevista, a lo que como tú llamas en tu sitio web, es la parte más geek y es que tú eres CEO de CódigoGenesis.com y antes de entrar propiamente al proyecto para que se entienda de qué va este proyecto, vamos a hablar primero de qué es Genesis Framework. A ver si me lo podrías describir con las palabras más simples posibles, ¿vale? Teniendo en cuenta un poco que al quien me dirijo yo son personas que ya han tocado temas de desarrollo Wordpress, ¿vale? Pero que tienen ese gusanillo para ver qué es esto de Genesis, hay gente que habla muy bien, hay gente que no habla tan bien. ¿Qué es Genesis? Ahí entraremos, ahí entraremos. Pues Genesis al final como lo lleva un poco en el nombre, es Genesis Framework, entonces quedaría un poco definir qué es un framework. Y al final puedes encontrar definiciones un poco barrocas en Wikipedia y demás, pero al final es un entorno de trabajo. Y me parece que realmente es como decir, sí, un framework es un entorno de trabajo. Y de hecho, para llevarlo más a nuestro terreno, podemos considerar que Wordpress es un entorno de trabajo, sería un framework de PHP en este caso, que utiliza un determinado número de funciones de PHP, aunque veremos que poco a poco también se meterán de JavaScript, que eso ya hablaremos en otro esto. Pero bueno, al final es un entorno de trabajo que te facilita la vida a ti porque ya tiene una serie de funciones predefinidas que te hacen ir más ágil, ¿vale? Entonces, Wordpress te estaría ayudando a generar un CMS de forma bastante amigable, incluso para el usuario final. Y Genesis Framework lo que hace es un poco, pretende hacer algo parecido en el tema de las plantillas, ¿vale? Entonces, entrando un poco en cuál es la filosofía, tenemos que hablar obligatoriamente del tema de temas padre y temas hijo. Entonces, Genesis Framework, por así decirlo, es que es un framework, pero es un tema, ¿no? Entonces, esto es lo que también hay gente que se va a los plugins e intenta instalar Genesis Framework porque en parte tiene ese punto, ¿no?, de funcionalidad. Entonces, la idea es que tú instalas Genesis Framework, que es el parent theme, el tema padre, y ese te da una capa de funcionalidades y de hooks y filtros, que igual luego podemos hablar un poco más tal, y sobre ese tú puedes poner tu child theme, tu tema hijo, que es el que terminará de dar la apariencia, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, ese sería, de hecho, a ellos les gusta, no sé si lo siguen teniendo en la web, pero antes les gustaba hacer el símil del coche, ¿vale? Como que Wordpress era el motor, Genesis Framework es como el chasis o todas las partes que van por tal, y lo que viene siendo ya la pintura, las llantas y demás sería el tema hijo, ¿no? Entonces, este sería un poco para situar al este lo que es. Bueno, creo que lo has explicado genial y sobre todo ese ejemplo del coche me gusta mucho. Y al fin y al cabo yo creo que se podría, yo definiría Genesis de una manera muy simple, que es que te facilita la hostia el trabajo, por decirlo claramente. A día de hoy yo me dedico, o sea, todos los proyectos que creo, tanto los míos como los de clientes, siempre utilizo Genesis, porque el ahorro en horas que tengo es bestial realmente. Por lo tanto, ¿cuáles son otras ventajas que tú veas de trabajar con Genesis? Bueno, mejor resumido que tú, imposible, que te ahorra la hostia de tiempo es un tagline muy bueno. No, entonces yo creo que la gracia de Genesis Framework es, hay muchos frameworks, también está, bueno, es que claro, depende de qué consideres un framework, incluso un page builder puedes considerarlo también un framework y demás. Creo que la ventaja y por la que es bastante amado por los desarrolladores es que se han preocupado bastante de la parte de código, ¿vale? O sea, es un código bastante limpio y de calidad. De hecho, lo están actualizando, yo ahora que estoy bastante dentro del GitHub y Slack, están actualizando muchas funciones y mucha sintaxis para acomodar las nuevas directrices de WordPress, sabes, que tiene como una especie de buenas prácticas o recomendaciones de como tal. Entonces, hay una serie de gente que está ahí todo el rato depurando ese código que ya está muy bien, porque si vas a trabajar con código, que la base sea buena, porque al final nosotros vamos a hacer cositas encima de esa base. La base es buena, utilizan pues obviamente lo que tienen que utilizar, que es HTML5, CSS3, pero bueno, que están constantemente, cuando entran funciones nuevas o demás, las incorporan para que puedas aprovecharte de ellas de forma sencilla. Entonces, tienen muy buena fama también por esto, que es muy SEO-friendly o digamos que ayuda, no es que ayuda a posicionar, simplemente es una buena base para que posicione, porque también utiliza microdatos y esquema, que son como estos, semánticamente Google entiende más fácil la estructura de la web, ¿no? Entonces, claro, pues ya es un código, va un poco de la mano, ¿no? Es un código limpio, trabajado, Google entiende mejor, con lo cual Google, si tú luego haces bien la parte de textos y de imágenes que comentábamos, pues es relativamente, bueno, vas a hacer toda la parte técnica, la vas a hacer bien de forma sencilla y eso es una gozada, o sea, que no tengas que meter un tercer plugin para que te haga pues el microdatos o demás, o sea, ya de base va muy bien, ¿no? Y luego, otra cosa que tiene en común con WordPress es que tiene una comunidad brutal alrededor, aparte de estos desarrolladores que están más como en el core de Génesis, que algunos son de StudioPress y otros no, ¿eh? Son simplemente colaboradores, que yo alucino, es gente de mucho nivel que está colaborando con código, pero bueno, es ese rollo de porque tiene licencia GPL, entonces pues hay ese rollo de open source, de contribuir, y entonces tiene una comunidad alrededor muy activa y que puedes encontrar bastante información, sobre todo en inglés, hay que decirlo, sobre el framework y esto ayuda, ayuda a que pues cuando empiezas como con WordPress, ¿no? Que empiezas y dices, ay, ¿por dónde empiezo? Y de repente encuentras esto, lo otro, tal, ¿me querías decir algo? No, sí, hago un inciso que has dicho sobre todo en inglés, digo, bueno, gracias a ti ya no es sobre todo en inglés, luego hablaremos de este tema, pero que estás haciendo una gran labor para que Génesis Framework llegue más fácilmente a las personas de habla hispana. Y te quería comentar, hacer hincapié en una cosa que has dicho, que es súper importante y es uno de los motivos que más me gustan, es que has dicho, vale, están en constante, digamos, actualización, siguiendo las mejores prácticas, etcétera, pero es que gracias a ese funcionamiento de tema padre, tema hijo, todas estas actualizaciones, los que utilizamos Génesis, nos vemos beneficiados. En cambio, si utilizáramos, por ejemplo, Underscores, que es el tema Starter de Automatic, que yo también lo utilizaba bastante, ya no lo utilizo tanto, pero me parece que es muy bueno también, el tema de Underscores, la diferencia que hay es cuando tú te lo descargas, empiezas a programar sobre ese tema, empiezas modificándolo. ¿Qué sucede entonces? Que cuando se hacen esas actualizaciones, que también las hacen y mucho, y de mucha calidad, porque son los propios creadores de WordPress quien lleva Underscores, sucede que tú esas actualizaciones no las ves reflejadas, porque si tú actualizaras Underscores, te cargarías todo el trabajo hecho. Y entonces, ese es uno de los grandes motivos, que puedes estar tranquilo si trabajas con Génesis Framework, de que siempre tienes como tu código base, tu tema padre lo tienes siempre al día. Y al final, las cuatro modificaciones, que no tienen que ser porque ser cuatro, puede ser tan complejo como quieras, se ven beneficiadas, ¿no? Sí, 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 de hecho, seguramente este es uno de los principales, de las principales ventajas de utilizar este sistema de temas hijos, que realmente yo recomiendo utilizarlo en temas que no sean de Génesis también, o sea, que realmente utilices un tema hijo siempre para hacer modificaciones, y que si luego tienes una actualización, pues no te pise esos cambios. Pero la ventaja de Génesis es que están mejorando esa capa intermedia constantemente, y de hecho, en las últimas hay mejoras de seguridad y accesibilidad, que son cosas, bueno, vitales. Entonces, claro, tu child theme o la modificación que hayas hecho, sigue ahí y de repente es un poquito mejor o más accesible, porque esta capa intermedia está en constante evolución, ¿no? Entonces, sí, realmente esta es una gran ventaja y por la cual tiene sentido trabajar con temas hijos. Y yo creo que la otra ventaja, y ya ligando un poco igual con lo que vamos a comentar después, es que me parece que es muy, voy a intentar utilizar menos anglicismos, pero me sale developer friendly, pero al final es como un framework que es muy cómodo para los desarrolladores, y ya no para gente que lleva 10 años desarrollando, sino para la gente que está más empezando diciendo, hombre, pues me apetece empezar a tocar un poco de código o alguna funcionalidad del tema o tal, y al haber una base de código bastante bien documentada, porque Génesis tiene en su propia página, tiene documentación y demás, además, pues puedes adentrarte en el mundo tan interesante del código con Génesis, me parece un punto de entrada muy interesante, de hecho, para mí lo ha sido, ya llevo unos cuantos años ahí, y creo que es una forma muy buena de entrar ahí, empezar a entender los hooks, bueno, que básicamente los hooks y filtros, esto es algo que conceptualmente viene heredado de WordPress, que ya lo utiliza, ¿no? Pero aquí se utiliza más para el tema de plantillas, y, ostras, realmente es lo que tú decías, te ahorra mucho tiempo, pero a la vez puedes ir aprendiendo pequeñas funciones, este hook cambia aquí, este filtro me permite modificar el footer, bueno, primero son los básicos, ¿no? Hider, footer, tal, pero luego puedes hacer cosas mucho más chulas. Y entonces, me parece otra ventaja, me parece que es una puerta de entrada súper interesante para la gente que quiere dar ese pasito de implementador a desarrollador. Es curioso porque ya sabes que aquí tenemos sentimientos encontrados, y de hecho te quería preguntar esa duda, que es que yo por mi parte siempre promulgo que el que quiera desarrollar temas hijos para Génesis, primero debería aprender a crearlos desde cero, con el método normal, aprendiendo bien la jerarquía de plantillas, etcétera, etcétera. De hecho, yo como planteo el aprendizaje, para mí los hooks de WordPress es algo más complejo, que no temas como aprender a utilizar la jerarquía de plantillas, los template tags, loop de WordPress, etcétera, que son toda una serie de conceptos que realmente Génesis los da por hechos y va directamente al tema de los hooks, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Tú, porque me parece curioso, ¿no? Que tú empezaste pues de la forma inversa. Sí, pero bueno, también, claro, aquí en paralelo, por ejemplo, entender la jerarquía de plantillas y demás, para mí debería de ir antes o en paralelo, ¿no? Porque es verdad que lo que te decía, que igual estás empezando a tocar cosas, que es modificar los créditos del footer o cositas muy esto, que realmente no estás haciendo grandes cambios, pero sí, o sea, realmente me parece un buen punto de entrada, pero tienes que complementarlo con entender bien la jerarquía de plantillas, que es una maravilla. Yo ahí realmente cuando empecé a entender cómo funciona y toda la flexibilidad que te supone eso, vi bastante la luz y dije, ostras, pues este sistema está muy bien parido. Entonces sí que invito a la gente a que se, bueno, además el códex está muy bien documentado, o ahora la parte más moderna es la de developer, bueno, la de tal, pero bueno, que hay mucha documentación y luego hay cursos, aquí ahora voy a devolverte la pelota, pero hay cursos como el tuyo de plantillas, que bueno, que eso es la Biblia, de cómo crear una plantilla y me parece que eso te va a ayudar, o sea, seguro a la hora de, y para mí es complementario, o sea, yo no, con esto que decía antes no estoy diciendo que solo con conocer esa parte tienes suficiente, no, son cosas distintas. Esa parte de entrar así te puede hacer picar el gusanillo y va a haber un momento en el que vas a querer modificar más cosas y vas a decir, bueno, y esto, ¿cómo se gestiona a nivel de WordPress? Porque al final Genesys está encima de WordPress, con lo cual invito a todo el mundo a que entienda perfectamente cómo funciona WordPress, los loops, las plantillas, la jerarquía está maravillosa y que me parece algo complementario, pero sí, sí, yo, vamos, me parece que tienes que hacer un poco de inversión de tiempo en entender las bases de WordPress. Bueno, realmente me ha parecido muy bien argumentado, que es algo que yo como ingeniero informático, es algo que quizás a veces no, bueno, soy muy friki con el tema del código y tal, pero tiene mucha razón lo que tú dices, es que muchos usuarios, les importa tres pepinos la jerarquía, al final lo que quieren es poder modificar lo que tú has dicho, los textos de crédito del footer y esto pues se logra con un snippet y hasta luego muy buena, ¿sabes? Que no hace falta tal saber más allá, pero que sí es interesante, sobre todo para las personas como tú y como yo, que tenemos ya una carrera como desarrolladores, pues sobre todo los que quieran utilizar Genesys, pues tener las dos cosas presentes, porque son muy importantes, tanto una como la otra. Y también te quería preguntar, a ver si tú me podrías decir algún inconveniente, alguna desventaja de trabajar con Genesys, porque yo realmente cuando planteé esta entrevista dije voy a intentar pensar alguno, pero es que a mí no se me ocurre, no sé si es que tengo totalmente un bias que está ahí. Sí, supongo que estamos un poco condicionados, ¿no? Yo la principal crítica, a ver aquí tienes dos puntos de vista, uno sería el del usuario y otro sería el de el resto de compañeros developers, por así decirlo. El del usuario, claramente la crítica siempre ha sido que el punto de entrada es un pelín elevado, ¿no? O sea, necesitas saber algo de código para hacer cosas, para hacer según qué cosas. También te diré que el personalizador de WordPress, si el creador del child theme le ha puesto un poco de cariño al personalizador, se puede hacer un montón de cosas, de hecho, todo el tema de gestionar los créditos de footer, cabeceras fijas y demás, si lo haces bien, o sea, como desarrollador, eso se lo puedes dejar chupado al cliente en el personalizador, que a mí me parece que es una de las herramientas, bueno, más interesantes de cara a dejar algo, pues muy llevadero para el cliente. Entonces, hay temas que ya lo hacen muy bien y en ese sentido, pues esa barrera se baja un poquito, ¿no? Pero bueno, la principal crítica sería, nada, necesitas saber un poco de código para modificar cosas. Y dices, bueno, vale, eso sería una crítica a nivel de usuario, ¿no? Porque una vez que estás ya más en implementador, desarrollador, más que una pega le veo una ventaja, por lo que te decía, porque te va a empujar un poquito a decir, ah, ¿y este filtro se puede utilizar para esto otro? ¿O hay uno como este, pero en otra zona de la plantilla que yo pueda, o sea, que tal? Y la otra parte, me imagino, ya desde la parte más de los desarrolladores, es que hay gente, bueno, vamos a llamarles puristas en el buen sentido, de que les gusta más utilizar lo que viene de base con WordPress, por así decirlo. Y no les gusta meter una capa intermedia de hooks y demás que algunos hooks y filtros pueden como chafar o estar por encima de los de WordPress y demás. Entonces, yo creo que esa es la crítica por la parte más de gente más, bueno, más de nuestro campo o más profesional que dice, no, es que a mí me gusta utilizar estos tal y no me apetece aprender un, ¿no? Un framework aparte. Eso está claro, hay gente que no, que no le gusta y tal y eso luego te lo quería preguntar también sobre este tema. Pero la pregunta es, el que lo utiliza y le va bien, ¿qué te has encontrado? Que digas, hostia, esto no va bien o es que a veces, yo que sé, cuando trabajas con constructores de páginas, pues sabes que afecta de tal manera o afecta de tal otra, pero no sé, por eso, tú que estás tan, tan metido en Génesis, te has encontrado con algo que digas, hostia, esto es su talón de Aquiles o esto tal? A ese nivel, no. O sea, quiero decir, veo mejoras que se pueden hacer que, de hecho, una de las, aquí me voy a ir un poco por peteneras, pero me parece que es una de las mejoras más chulas que va a traer, no sé, en qué actualización de Génesis, pero están trabajando en ello, están ya en GitHub, hay algunas, hay movimientos, es que quieren hacer un fichero de configuración que lleve toda, o sea, que a nivel de Génesis lo estandarice, luego el ChildTheme lo que haría sería utilizar estos estándares del archivo que sería un JSON seguramente y ahí el creador del ChildTheme podrá meter todos los datos de la demo, por así decirlo, pero incluyendo incluso bloques de Gutenberg que luego hablaremos de tal, entonces esto me parece que es una de estas cosas que puede dar un salto cuántico, o sea, que alguien, o sea, para un desarrollador le veo mucho atractivo sobre todo el poder dejar un fichero de tu ChildTheme para que vaya el usuario y haga pling y le aparezca como en la demo, eso es magia, ahora se puede hacer pero tienes que importar los widgets, a veces tienes que meter algún código HTML, en cambio hacer ese cambio de paradigma me parece que puede ser una carencia muy bien suplida porque yo reconozco, hablo más a nivel de usuario que el tema de los widgets, hacer toda la home con widgets puede ser farragoso sobre todo si tiras de widgets de HTML, entonces, si esto lo implementan bien me parece que puede ser un salto de que gente que realmente ya no quiera ser ni desarrollador ni implementador que diga yo quiero un tema de Génesis que sé que están bien cuidados a nivel de código y que tienen esta actualización, seguridad, soporte, bla, 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 y que puedan comprarlo y hacer pling y dejarlo como el esto, ahí me parece que Génesis puede ganar muchos adeptos a nivel de, bueno, a nivel, ahora me voy a pasar un poco, pero no de Divi o de estas plantillas que, pero bueno, que de esa sensación de decir, ostras, que lo puedo dejar así, que está claro que Divi es un constructor visual, no tiene nada que ver, pero que el camino que está tomando Génesis abrazando a Gutenberg y yo creo que ahora lo podemos seguir hablando, me parece que puede hacer Génesis un poco más amigable para la gente que no quiere tocar código o que no quiere tal y respondiendo a lo que decías de problemas que me he encontrado, me sabe mal porque va a quedar un poco así, pero no, realmente no, no los he encontrado, o sea, puedo ver esas desventajas que desde el punto de vista de otros desarrolladores y del usuario, pero no me he encontrado con algo que me pete o sea, no, realmente, bueno, es un código muy robusto en ese sentido. Mira, me has hecho pensar en una cosa que precisamente ahora quedaré mal porque si una crítica yo sí que tenía clara, pero ahora no sé por qué ya la había pasado al olvido y que con muchos alumnos la comento, es el enfoque de widgets que a mí personalmente no me gusta, no me gusta que ellos de cara al usuario final porque ellos lo ofrecen así, de cara al usuario que no tiene por qué entender nada de código, el tema de construir la home como tú bien dices con códigos, con widgets de código HTML o sea, que ahí les resto un punto porque y me retracto como tonto porque Sí, sí, yo como desarrollador estoy convencido que te gusta más la aproximación de utilizar ACF o sea, Custom Fields para que sea más amigable para el este. Lo bueno es que estamos en un punto de transición y si quieres ya empezamos a hablar un poco de Gutenberg o el nuevo editor de bloques y que una de las cosas que me lleva una alegría es ver porque yo soy de los que estoy llevo más más de un año bueno, un año así probando Gutenberg o sea, que lo he visto en pañales con muchos books y tal y la verdad es que ahora empieza a ser ya algo bastante a mí me parece usable yo lo utilizo en código Genesis luego hablaremos más de código Genesis pero lo hemos utilizado desde el principio hace poco he terminado de montar una web o una fotógrafa también utilizando el editor de bloques sobre todo para no hacerle o sea, si me contrata el mantenimiento genial pero si no me lo contrata yo quería dejarle algo que ella pudiera utilizar de forma más o menos sencilla y que no tuviera ese marrón de actualizar sabiendo que va a salir en breve de hecho sale mañana el WordPress 5.0 entonces lo que me ha gustado de Genesis o bueno de StudioPress que en realidad ahora lo ha comprado WP Engine que es esta esta empresa de hosting es que le están metiendo bastante cariño al tema o sea, como que dicen bueno, aquí hay una oportunidad de hecho han comprado Atomic Blocks los han incorporado han mantenido sobre todo a los dos líderes tanto a Mike como a creo que es sí, otro de los potentes y están ahí metiendo ideas y demás para ver cómo sacan partido al editor de bloques entonces la propuesta que bueno están siendo cuidadosos porque claro Gutenberg o el editor va cambiando mucho entonces están esperando a que a que se se asiente un poco el código pero ya tienen a punto de salir en cuanto salga esto tenían varios temas que están optimizados que una cosa una cosa es que tu tema funcione con Gutenberg que eso la mayoría deberían de funcionar y otra cosa es que tu tema le dé un poco de cariño a Gutenberg y saque partido pues del tema de las imágenes en ancho de las los embeds responsive o sea hay cositas que con una línea y un poquito CSS puedes hacer que ya no solo los soportes sino que puedes llamarle optimizado o lo que sea y estos van a ir muy por esa línea y lo que creo que le va a venir de coña es lo que comentábamos antes que el poder decirle en un archivo de configuración oye cógeme estos bloques con esta información de texto demo y móntame una home a base de bloques es un paso cuántico porque el usuario ya va a ir y van a ser bloques que Gutenberg tendrá muchas cosas malas o la prisa con la que se ha traído ha sido muy polémico pero la parte de usuario de editar un bloque es mucho más amigable que pegarte con un widget de HTML entonces en ese sentido parece que va a haber ahí una sinergia muy chula entre Génesis y el nuevo editor para que sea un poquito más más fácil para el usuario final la verdad es que esto suena súper interesante y súper chulo y tengo ganas de ver hacia dónde lo dirigen porque si realmente hacen este cambio de dejarse de widgets de texto y pasan todo a bloques pues ya me callaré este problema estará resuelto y ya podremos elevar a Génesis a nivel de Dios te quería preguntar si en tu caso utilizas algún plugin o recomendarías algún plugin para el tema de los snippets y ahora ya será lo que nos dará pie para poder entrar a código Génesis porque Génesis una de las ventajas que tiene es que pegando trozos de código que no tienes por qué entender si los entiendes mejor que se añaden acciones y filtros y hacen que cambie la apariencia ¿no? Sí, sí, sí pues mira yo ahora mismo ya no utilizo ningún plugin porque lo hago todo pues como como comentábamos antes bueno fuera de micro pero antes para nosotros es el tema de o meterlo en functions PHP en el fichero si está relacionado con el tema con el child theme y si no está relacionado lo mejor o lo más adecuado a mi juicio es meterlo en un plugin que incluso puede ser un must use plugin ¿no? dependiendo de lo de lo importante que sea que se ejecute esa línea entonces esa es mi forma de hacerlo pero sí que existen algunos plugins a ver si me acuerdo bien y los digo bien que te pueden ayudar en ese punto intermedio entre bueno acabo de salir de implementador estoy aprendiendo un poquito los hooks de hecho para aprender hooks y de hecho a veces yo lo activo de vez en cuando por si algún filtro algún hook se me hace no lo recuerdo dónde está hay uno que es Genesis Filter Hooks Guide este vamos yo lo tendría sobre todo en la instalación de pruebas que tengas para hacer demás yo lo tendría siempre instalado para decir ostras espera ¿dónde estaba el filtro el after header o porque hay como varios después del este y puedes bueno visualmente ves dónde están todos los hooks y filtros ese me parece imprescindible y lo utilizo ese sí que lo utilizo lo que pasa es que no lo utilizo en mis webs por así decirlo sino en donde hago pruebas por así decirlo y otro el Genesis Extender también te permite hacer bastantes cosas de forma un poquito más no tan manual solo con snippets sino que puedes hacer una combinación lo que pasa es que hace tiempo que no lo utilizo sí que recomiendo que le echen le echen un ojo además lo que tienen los plugins de Genesis es que hay unos cuantos que están también muy bien muy bien creados o sea están bueno que están muy bien o sea es difícil que te den problemas de incompatibilidades o cosas raras y ahora no sé si estoy mezclando pero hay uno que es code snippets que sería una forma de meter snippets en bueno y los deja contenidos en el plugin o sea esto sería como una forma semi manual de hacer un plugin de funcionalidades básicamente este es como un plugin que te deja guardar distintos snippets entonces bueno si no quieres estar todo el rato con el FTP moviendo snippets de uno a otro también te puedes poner este que creo que es este no es específico sino que es general puedes meter snippets que bueno que así si cambias de tema también se mantiene y demás pero es verdad que estos plugins los he utilizado un montón pero ya ves que los nombres ya no los recuerdo tan bien porque bueno pues según te vas vas avanzando ahí va cambiando tu workflow por así decirlo y yo tiro ya más pues eso de directamente ir al fichero o de functions si es algo tal o del plugin de funcionalidades perfecto pues pondré todos los enlaces buscaré estos que no nos hago bien bien el nombre si no no te los envío yo porque es simplemente que el nombre ahora no me acuerdo bien pero si el de visual hooks bueno este seguro y el de genesis extender también que le echen un ojo porque te facilita bastante la vida al principio sobre todo perfecto pues ahora que sabemos que es genesis cuáles son sus ventajas si tiene alguna desventaja vamos a pasar ya a lo que es tu proyecto código genesis.com y por favor explícanos que es que pueden encontrar los usuarios dentro y cuáles son sus cualidades pues bueno más o menos como indica el nombre la idea la idea es recoger todos los códigos relacionados con genesis framework y en realidad no es solo un repositorio de códigos sino que todo está escrito en formato de tutorial que yo creo que es una de las ventajas incluso con respecto a algunas webs en inglés porque hay muchas veces que pegan un snippet pero si estás empezando no acabas de entender muy bien que hace ese snippet o donde lo tienes que poner o que parte puedes modificar para personalizarlo entonces digamos que la idea es que esté el snippet por así decirlo pero va acompañado de un tutorial en el que te explico además lo enfoco mucho a cosas que yo hago o para mis clientes o para mis esto que siempre intento buscar facilitar la vida al cliente por eso hay muchos hay muchos tutoriales del personalizador de WordPress que es es de WordPress pero también es de Genesis porque si lo quieres incluir en tu child theme pues al final es tu tema el que se aprovecha del personalizador ahí le estoy dando mucho cariño porque me parece que es muy importante y luego pues están la idea también es tener una mezcla entre tutoriales bastante avanzados de cómo poner pues un banner o sea una sección Hero en cualquier página que tú decidas pues en la home o en el blog o en el esto que ahí ya es pues tocar varios temas que desde el personalizador puedas elegir la foto que se muestra o sea bueno hay tutoriales así un poco avanzados y la idea es que haya de esto para coger ideas o incluso la mayoría de estos me lo piden ahora los suscriptores que es una de las ventajas que hay es rollo oye puedes hacer algo parecido a este tutorial pero o para este tema o haciendo incorporando pues el número de como muestro yo ahora que muestro 165 tutoriales y no sé cuántos snippets cómo se puede hacer de forma dinámica pues entonces hago un nuevo tutorial en el que tal y cual entonces por un lado hay esta parte de tutoriales más avanzados que además ahora estoy haciendo bastantes personalizados para los suscriptores y luego hay una base que también voy incrementando de los básicos o sea de los que dices quiero cambiar el footer o quiero hacer que el header right no se cargue o cargarte todos los diseños que no tienen sentido con dos sidebars o bueno todo lo que viene siendo la parte súper básica y entonces hay eso una combinación de la idea es ser como la biblioteca de snippets básicos y acompañado de la biblioteca de tutoriales más avanzados que te ayudan a coger ideas y bueno aplicarlas o a tu child team si ya estás creando child teams propios o a tunear los que los que has estás utilizando de estudio press o demás entonces bueno hay una mezcla y bueno la idea que ahí voy a tope es la idea no sale un tutorial nuevo cada día y bueno pues la idea es un poco que alguien que está empezando a implementar o desarrollando habitualmente en Génesis no tenga que hacer esta de irte a Google para cada cosa y buscar y a veces lo encuentras en uno de Siddhar Katakam que es un esto de tutorial es muy potente pero que es de pago que además es bastante más caro que el código Génesis que solo son 10 euros al mes este pricing ya universal que ha conseguido John Boluda para bien o para mal no yo creo que para el usuario final para bien porque de hecho yo he estado muchos años en Boluda y he aprendido bastante y ahora estoy en Silicon Valley y estoy aprendiendo un montón por un precio que me parece que realmente me parece súper asequible entonces la idea es esa tener por 10 euros al mes un repositorio de decir no, no yo ya no me voy a ir a lo loco a buscar un código que además depende de cómo lo que te comentas si no está bien explicado igual no es lo que estás buscando o no sabes cómo modificarlo entonces esto es la ventaja es que está en castellano está muy bien explicado y que encima puedes pedir bueno tienes obviamente te resuelvo dudas sobre ese snippet y puedes decir oye y esta variación entonces si entiendo que va a ser un beneficio para el resto de suscriptores digo venga pues lo preparo para la semana que viene o lo que sea entonces este sería un poco el resumen la verdad es que se cumple lo de bueno bonito barato y encima de calidad en este caso o sea el tema del bueno bonito barato suele costar mucho conseguirlo porque siempre tienes que rechazar a una de las variables no se pueden hacer milagros y en cierta manera tú lo estás haciendo de hecho como te he comentado antes fuera de cámaras es casi como el Amazon de Génesis en el sentido de que tú en Amazon encuentras cualquier cosa pues en código Génesis o Génesis que ya no paro de cambiarle el nombre es como que puedes encontrar todo lo que todo lo que necesitas a nivel de customización de Génesis y además es una pasada ¿no? esto que comentas que cuando tu comunidad te pide pues oye pues tengo este tema en concreto de Génesis Framework ¿cómo harías para hacerle tal customización? que crees un tutorial como eso es algo vamos que bueno tú ya lo sabes ¿no? que si lo ofreces como para tus clientes se dispara el precio no la verdad es que sí la idea es eso llegar bueno ya salimos con 100 snippets para que la gente tuviera sensación de decir bueno hay que pagar pero es que ya hay 100 en la biblioteca y de hecho algunos eran ya tutoriales avanzados o sea no eran solo los los esto y sí la idea es que alguien que trabaja día a día con Génesis diga bueno es que este es un no brainer decision ¿no? o sea básicamente estoy aquí voy mirando que va sacando para coger ideas o tal cual le propongo que haga esto o lo otro y luego pues yo tengo la línea editorial es bastante enfocada a que a gente que ya es implementadora desarrolladora que hace o sus temas o tunea temas de terceros y que entrega clientes y está muy enfocado a que lo que entregas al cliente sea muy usable entonces le estoy dando mucho cariño a la parte de personalizador como decía antes y también le estoy dando bastante cariño al tema de adaptar los temas para Gutenberg porque me parece que hay unas cuantas cositas que tú también comentas muy bien en el curso que tienes que facilitan mucho la vida al usuario final ¿no? porque le generas ya pues una paleta de colores definida por ejemplo o bueno hay bastantes cosas que le pueden ayudar al usuario final que no tenga o el tamaño de fuentes se lo defines y lo pueden cambiar directamente desde los bloques bueno hay cositas y mi idea es ir en esa línea ¿no? un poco pues aparte de modificaciones chulas de meter un widget area más o demás dar también he hecho uno muy sencillito que es como añadir un acceso directo a la documentación que le dejas al este que en realidad es una tontería pero en vez de que sea una página que tiene que ir a páginas no sé qué pues en el sidebar de admin tienes un esto de documentación y cuando le entra una duda de cómo se metía una galería ¿no? pues clican allí y lo ven entonces me gusta bastante hacer ese tipo de tutoriales porque creo que la gente que está trabajando con Génesis pues cuanto mejor sensación tenga el cliente que recibe eso pues mejor sensación va a tener o sea percepción tuya y del framework ¿no? que ellos igual no tienen que por qué saber Génesis pero bueno hacer también romper ese rollo de que Génesis es antipático para el usuario final creo que que lo podemos lo podemos hacer más más llevadero entre el nuevo editor y el personalizador eso sería un poco la como mi línea editorial o la parte que más disfruto ¿no? Muy bien pues está genial y realmente yo recomiendo a todo el que esté viendo esta entrevista que se una a Código Génesis porque es una pasada todo lo que se puede encontrar y ya para acabar me gustaría comentarte ¿no? que has dejado un poco como de soslayo que creas que publicas un tutorial al día y como compañero de trincheras ¿no? en esto de tener un membership site me gustaría preguntarte sobre todo para destapar un poco lo que es la realidad ¿no? ¿esto qué conlleva? esto conlleva un curro de la hostia ¿no? ¿podríamos decirlo así? Podríamos decirlo así sí esto conllevó un julio-agosto tremendo tremendo para sacar los 100 en el 4 de septiembre que es cuando salimos fue un verano intenso aparte de caluroso y luego sí te exige tener no voy a decir calendario editorial que bueno si puedes llevarlo a ese nivel pero mínimo o sea planificación sí que necesitas entonces sí que por ejemplo yo lo que intento es pues cuando hay temas parecidos pues por ejemplo cómo modificar cosas del personalizador intento hacer un batch de post sobre el personalizador no los publico los 5 seguidos porque imagínate una semana que tú no estás o de Gutenberg por ejemplo que yo estoy muy motivado pero hay gente que dice bueno a mí dame hasta enero o no hasta donde sea entonces intento que no queden todos en la misma semana intento no es que cada día de la semana haya uno distinto pero sí que digamos que al crearlos los creo juntos y luego los espacio para que tengan un poco de variedad entonces sí sí que bueno lo que resumiendo sí es mucho mucho curro cuanto mejor te organizes pues mejor porque realmente noto mucha diferencia cuando hago varios tutoriales parecidos en concepto se puede hacer más rápido pero luego entran todos los que me piden los usuarios que eso a veces es una pasada porque dependiendo del tutorial algunos son muy sencillos y otros son como además también soy un poco perfeccionista pues igual encuentras cómo hacerlo pero dices este código no me acaba de parecer todo lo bonito que debiera o tal y claro como es un código que estoy compartiendo intento que sean bueno pues eso que el código sea la función que toca con el filtro que toca no hacer ñapas por así decirlo entonces en algunos me tiro ahí pues cuatro horas investigando tal que es lo que te comentaba tienes esa parte que se te va tiempo ahí pero yo estoy aprendiendo un montón y esa es la parte también que disfruto que al crear el este me lo tomo como un doble o sea toda la inversión de tiempo también para mi salud mental me lo tomo como algo que invierto para para el producto final pero también me lo tomo como que me estoy formando que es verdad y también me sirve para decir bueno todo este tiempo tiene un doble tiene un doble bien entonces sí me lo tomo un poco así pero resumiendo sí es bastante curro te agradezco la honestidad porque muchas veces es como que yo al menos lo noto así como que las personas están tan bien acostumbradas con servicios como Netflix que cuando Netflix son miles de personas trabajando para Netflix más todos bueno más todos los millones que mueven es como que a veces se le olvida al usuario esto y también me gustaría poner en valor eso el gran trabajo que estás haciendo y que no se hace solo y que eres una persona el que está llevando este proyecto y que está genial y requiere un esfuerzo bestial por eso te decía al principio de esta entrevista el tema de la constancia de la perseverancia de la resiliencia que también es súper importante para llevar este tipo de proyectos y tú lo estás llevando con éxito sí ahí estamos sí efectivamente hay que bueno es verdad es que el estándar de calidad en la web es elevado entonces como bajes de ahí pues lo vas a notar con haters que esto es lo de menos porque yo no le estoy mucho espacio pero lo vas a notar porque la gente dice pues igual no llega al nivel que tal entonces sí los que estamos aquí creando este contenido pues tenemos que currarlo bastante para que el producto final se perciba de calidad y demás y sí es un currito por eso de vez en cuando hablamos un poco entre nosotros para para desahogarnos un poco y contar nuestras nuestras esto pero bueno la verdad es que si enlazándolo con lo que comentaba antes de buscar tu nicho si lo haces con algo que te gusta el curro está ahí yo ya he sido muy claro hay que currar y de hecho ya lo dijo Joan en el evento y lo dice tal hay que picar piedra llámalo como quieras ser constante y demás pero si lo haces en algo que te revierte positivamente aparte de los comentarios de cariño de los suscriptores que eso ya es cuando dices vale por esto estoy haciendo también por esto entonces sí hazlo con algo que te guste investigar aprender y demás porque si no es muy difícil mantener el ritmo entonces ahí hay que acertar y nada aclarar una cosita terminando ya con código génesis para no hacer más spam es que la ventaja que creo que tiene código génesis ya no para los que están dentro sino para los que están fuera es que tú puedes ir a código génesis y ver todo el texto todo el tutorial cómo está estructurado de hecho cuando es algo elaborado pongo un vídeo con el resultado final tú puedes ver si es lo que estás buscando y demás y digamos que es abierta toda la parte menos los snippets o sea que te puedes hacer una idea que la gente que igual ha oído uy pues salgo otra suscripción ¿no? rollo ya tengo suficiente con Netflix HBO no sé qué bueno tú échale un ojo está en abierto todo te puedes hacer una idea porque a veces da miedo ¿no? como ostras voy a pagar para y no sé qué hay dentro no no tú puedes ver lo que hay dentro y si realmente pues te parece que le puedes sacar partido te das de alta un mes y esto y si no pues dices ah pues me lo dejo en marcadores y para cuando esté un poco más ¿no? si estás en un nivel más de entrada y dices uy esto es mucho tal pues te lo dejas para luego nada solo aclarar eso que pueden ir a cotillear que eso a todos nos gusta que pueden ir a cotillear y verán un poco el contenido que hay totalmente y además solo quiero resaltar el tema de que sí HBO y Netflix te entretiene pero sitios como código genesis punto com lo que hacen es al final vas a conseguir ingresos gracias a lo que hay allí es decir es una inversión no te estás entreteniendo sino que estás invirtiendo bueno pues hemos llegado al final de esta entrevista Nawai muchísimas gracias por todo lo que por todo lo que nos has compartido ha sido súper interesante gracias a ti por la invitación la verdad es que he estado muy a gusto porque bueno se nota que que bueno que hay hay buena comunicación entre ambos desde que nos vimos en persona en la WordCamp Barcelona ha habido mucho feeling de hecho ya habíamos cruzado algún mail antes y la verdad es que vamos encantado de bueno de estar aquí un rato charlando contigo y se ha aportado valor que era la idea a la gente que está viendo pues mejor que mejor y tanto que has aportado pues lo dicho muchas gracias recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a código genesis y seguimos un abrazo venga un abrazo chao